Vamos a convocar para analizar esto a Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías. Marina, Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ¿cómo están percibiendo ustedes esto, el humor popular, digamos? Han hecho un estudio, una investigación de estos cinco meses de gobierno. ¿Qué percibe la gente? Bueno, yo diría que el dato más contundente de esta última encuesta nacional que nosotros presentamos hace unos días es que la base de apoyo del gobierno cayó 10 puntos respecto desde enero, 6 puntos desde abril. Prácticamente tenemos casi el mismo porcentaje de oficialistas y opositores, de modo que creemos que se va ordenando en este sentido el cuadro de opiniones sobre las consecuencias concretas que está teniendo el programa de ajuste que instrumenta el gobierno. Es decir, en síntesis observamos en la opinión pública una estructura polar, es decir, la opinión pública está polarizada y hay una composición muy equilibrada entre oficialistas y opositores, 51 puntos de oficialistas, 49 de opositores. O sea, eso en una elección se llamaría empate técnico, digamos. Sí, 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 está polarizada la opinión pública respecto de la gestión de gobierno y la propia imagen del presidente también está muy polarizada. Sí. Ahora, ¿hay un análisis tema por tema de qué es lo que la gente está viendo peor, mejor o igual? Bueno, todo lo que es el bloque de preguntas relacionadas con la situación económica o con el programa económico presenta mucha negatividad para el gobierno en términos de opinión pública. Es decir, allí vemos que muchas de las cosas que propone el presidente no reciben, ¿no? Acompañamiento social mayoritario. Esto es, siempre en el orden de los 55 puntos la gente nos dice que su situación económica está peor que hace un año. Se muestra rechazando la contracción de la economía como método para bajar la inflación. Se muestra también en contra de la privatización de empresas del Estado. Es decir, toda la agenda, diría yo, que propone puntualmente la libertad de avanza respecto de la economía recibe, claro, rechazo. Ah, sí. Hay un rechazo a las ideas liberales, porque son lo que plantean. Para mí no son liberales, son conservadores, pero bueno, esto es una opinión personal. La gente votó creyendo que eran ideas liberales. No, muchos no distinguen liberal de conservador, que son dos cosas muy distintas y hasta, te diría, complicadamente distintas. Pero bueno, ¿qué es lo que más cuestionan de esa política? Las privatizaciones, que el Estado se esté retirando. Por ejemplo, no sé si estuvo en la evaluación el escándalo de los alimentos no repartidos. No, esto todavía no pudimos evaluarlo, porque en el momento en que nosotros estábamos haciendo trabajo de campo... Estaban cerrando el trabajo ya. Exacto, sí. Recién estaba comenzando ahí a darse todas estas cuestiones que vemos ahora que están sucediendo en Capital Humano. Pero yo diría que el programa de ajuste integral, diría, es lo que recibe como mayor rechazo de la ciudadanía, ¿no? Incluso más del 55% de la muestra nos dice que quienes están siendo ajustados son los trabajadores y jubilados antes que la denominada casta política, ¿no? Entonces, claramente vemos que el programa de ajuste es muy rechazado. Claro. Y acá tengo una pregunta que me gustaría que vos me completes la respuesta y la pregunta que han hecho ustedes es, ¿cómo cree usted que va a ser la situación económica en los próximos dos años? Bueno, ahí yo diría, hay muchas preguntas que están relacionadas con las expectativas económicas y la conclusión a la que nosotros llegamos es que toda la percepción de la economía está muy atravesada por la variable tiempo. Es decir, las opiniones que hay sobre el presente son muy malas. Cuando preguntamos de las expectativas de acá a un año, se emparejan las percepciones positivas y negativas. Y ya, cuando preguntamos para dos años, yo diría que aparece ahí la respuesta vital que todos necesitamos, ¿no? Y es que la situación económica va a estar mejor. Pero yo creo que funciona más en el orden del deseo, ¿no? Que realmente que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos elementos concretos para decir que efectivamente la situación económica va a mejorar. Ahora, te saco del análisis de los números, no es una pregunta de algo que ustedes hayan estudiado o hayan analizado o hayan volcado a través de un estudio. Pero digo, ¿cómo está jugando el no acepto que me equivoqué, la esperanza, el humor, las ganas de que ocurra algo que a lo mejor puede ser que no ocurra? ¿Cómo está el cóctel anímico? Bueno, eso lo tendríamos que hablar un poco más con estudios cualitativos que nosotros no estamos haciendo en estos momentos. Pero digo, para no escapar a la respuesta, yo diría que una buena parte de los ciudadanos que en noviembre del año pasado votó al presidente Milley, o en ese entonces al candidato Milley, hoy se encuentra muy desilusionado, ¿no? Es cierto, digo, que yo haya dicho que, a ver, en marzo de este año el acompañamiento al gobierno era del 65%, ¿no? La base de apoyo al gobierno estaba constituida por el 65%. Hoy ese porcentaje cayó a 51%, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo es que a partir de marzo, ¿no? Empiezan a hacerse muy evidentes las consecuencias concretas que ha tenido el plan de ajuste brutal que ha instrumentado el gobierno. Y eso hace que muchos ciudadanos, digamos, se vayan, ¿no? Del acompañamiento. Hay ciudadanos enojados, hay ciudadanos desilusionados, bueno, y hay otros ciudadanos que todavía tienen esperanzas de que Milley pueda cambiar el estado de cosas. Hay una torta ahí en el estudio de ustedes que es muy contundente respecto de cómo cree la gente que está yendo el empleo, cómo ve la gente que se está destruyendo el empleo en la Argentina, ¿no? Hay cifras muy rotundas ahí, ¿no? Sí, muy tremendas, pero digo, más allá de eso, que una buena parte de la ciudadanía, más del 50% de la muestra, cree que se está destruyendo el empleo en nuestro país. La problemática de la desocupación, del desempleo, de los 20 años de ingresa a la agenda pública. Me parece que el dato es ese, esto es. Los ciudadanos argentinos no teníamos la preocupación por la desocupación y yo diría que a partir del mes anterior nosotros ya veíamos este ingreso incipiente, ¿no?, de la problemática en la agenda pública, así que me parece que es un dato que hay que tener muy en cuenta. Claro. Ahora, es interesante también lo que vos nos describís, que es como mes a mes los números para el gobierno empeoran, ¿no es cierto? Bueno, sí, digo que la base de apoyo del gobierno en marzo haya estado en el nivel que estaba y ahora, digo, que prácticamente esté en espejo, ¿no?, el oficialismo, los oficialistas y los opositores habla de algo. Insisto, nosotros creemos que esa baja está dada fundamentalmente porque es a partir de marzo cuando empiezan a sentirse, ¿no?, de manera muy palpable, de manera muy concreta las consecuencias del ajuste. Claro. Y también podríamos sacar como conclusión política, digamos, que no todo es superávit fiscal y no todo es baja de inflación, que hay más que eso, que la gente espera más que eso, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Que un país no es eso, es superávit y baja de inflación. Un país es más que eso, ¿no?, o una población o un pueblo o una población, ¿no? Sí, Néstor, varias cosas de ahí. Primero, lo que hemos visto es que el presidente durante su campaña prometió que el ajuste lo haría, el ajuste sería un ajuste fiscal. Ahora, lo que vimos es que en sus primeros meses de gobierno es que el ajuste no se ha ceñido estrictamente a lo fiscal, sino que ha afectado a todas las condiciones. Es decir, se trata de un ajuste integral sobre las condiciones de vida, ¿no?, y que eso afecta claramente a los salarios, a la actividad económica, al desempleo, ¿no? Yo diría, los problemas son muchos. Exactamente. Bueno, Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías, muchísimas gracias y buen fin de semana. Por favor, gracias a ustedes, Néstor. Buen día. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.